Disfruta del restaurante El Cesteo, donde eres el mejor estadio virtual de todo el San Parado. Estas amplias salas, puedes hacer tus eventos. Restaurante El Cesteo, carretera a El San Parado. Te esperamos, para que me olvides de los mejores eventos de fiestas de tu diario. Para que me olvides de los partidos, restaurante El Cesteo, carretera a El San Parado.